...relojes para niños, para su niño mire tres relojes infantiles por cinco dólares... Aquí la jefa dice que esto no va a explicar porque dice que le parece... no le parece necesario, dice que es suficiente con lo que tenemos ahorita y que hasta con eso nos complicamos. ¿En tu opinión particular crees que es un problema o es una solución con respecto a los clientes como trabajador? Siento que no serviría nada, sinceramente, porque siento que MAPA nos va a venir a complicar y lo que yo he escuchado es que MAPA nos va a dar y todas esas cosas. Entonces yo diría que esto es algo que necesitamos. Para mí, para lo que a mí me respecta, realmente el presidente no consultó con el pueblo salvadoreño, ¿verdad? Sino que vino y puso la ley y como ahorita, nosotros dimos el voto por él, ¿para qué? Dimos el voto por él, pero realmente ellos aprueban la ley que quieren y quiera o no el pueblo va a ser así. Para mí eso de Vicom está malo porque un ejemplo yo como aquí, ¿verdad? Te acepto Vicom a vos. No puedo estar yendo todos los días a remesar. Imagínate que baje eso el siguiente día, ¿cuánto voy a perder yo? Y si los vamos a poner, digamos, estamos hablando de nosotros informales, pero ya en fuertes cantidades de dinero, en una empresa ya más grande puede llegar a perder más, incluso se puede ir la economía abajo del país. Para empezar es algo bien complicado y como te digo, aquí tenemos ejemplos, estos señores no saben ni usar un teléfono. Y es mentira, ¿qué van a hacer? Van a aceptar un pago así porque no van a poder. Cualquiera los puede dominar de la mente fácil porque le pueden decir que siguen depositados y no saben ni leer. Ni leer, hay personas que no saben ni leer. Digamos, yo siento que por lo menos aquí me pongo a pensar, bueno, en esta zona que estamos aquí, un 90% me imagino yo que no está de acuerdo, que sí lo vamos a tener que usar, ¿verdad? Porque por fuerza vamos a tener que aprender, pero de acuerdo no estamos en eso. ¿Y usted va a utilizar este método? Pues, con el tiempo voy a ver cómo hago porque yo no puedo usar los teléfonos. ¿Y cree que esto trae beneficios o perjudica? Bueno, esto se va a conocer después porque ahorita no se puede decir nada, ¿verdad? Conforme lo vayamos usando el dinero, vamos a ver, digamos, los resultados que de la moneda. ¿Y sobre la aplicación Chivo, conoce algo? No. ¿No he escuchado nada de la aplicación? No. En mi criterio, pues, no lo usaría en mi negocio porque hasta lo poco que he preguntado y como no me he informado bien bien, sé que a veces sube, a veces baja. Entonces, yo siento que eso a mí no me convendría, le conviene más a los que tienen dinero, no a los que, a los que tenemos negocios pequeños, creo que no nos convendría. Y si un cliente llegaría y me quisiera pagar con eso, pues yo le diría de que no, y que busque otra tienda que sí lo tenga porque yo no lo ocupo.